Mi apatronita, buenas tardes su merced Amorcito flor de guillo Si me llevara una mirada Este longo puede ser suyo Palomita, palomita de las alas azulejas Si se mueren las muchachas ¿Qué haremos con tantas viejas? De todos los pajaritos Yo quisiera ser canario Para dormir calientito Chacito de su calzonario Así era antes Antes, ahora Ahora se visten raro Se peinan raro Hablan raro Pero ellos son algo raro Los pantalones ya no se ponen ni en la cintura Ahora los pantalones son ahí Están dejen guardadas a la culota ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con esto? Parece hoja de hachera Nomás hay colgado Y para caminar Ya no caminan ni como hombres Ahora caminan medio así ¡Ojo! Vea Parece que estuvieran cacados Nomás vea Y cuando le ven a una muchacha Simpática Buena moza Comienzan de estas Mamacita Oye palada No muevas mucho la cuna Que se despierte este piel ¿Qué ha de ser eso piropo? Y vea Ahora que cantan los jóvenes Voy a pedir la colaboración De una ranita Nada Para nada malo No Solamente para que califique Venga reinita Venga un ratito ¿Qué ha de ser eso? Antiguamente la chica Se paraba en el balcón Venga al balcón mi vida Venga venga Vamos a inventarnos un balcón Y aquí Es Ay ¿Y con qué ganas cantábamos antes? Por ejemplo estas Marujita Marujita Asomate a la ventana Para darte lo que tengo Para toda la semana Ay Por tu querer Por tu brindar Sigue sufriendo mi corazón Y cuando la chica Asomaba al balcón Eso era cosa seria No hay como Chica linda Por su forma Y por su andar Que no diera en esta vida Por ser el dueño De su lugar Ay Ya le tengo hipnotizada Vean nomás Chica linda Déjame besar Tu boca Calma esta paciente Tan loca Que hace que sufra Mi corazón Cuando sales Muy airosa Por el parque A pasear Qué bonita es tu mirada Y tu sonrisa Es un madrigal Chica linda ¿Le gustó? Sí Eso Le ha gustado Vea Claro ¿Qué no le va a gustar? ¿Le gustó a usted señor? Ahora señor Ahora señor Ahora sí Espérese Pero ahora Van los muchachos ¿Y qué le cantan? Ahora sí me va a tocar Ponerme un amortiguador Porque si no Marcho Le sacan a la chica Con estas canciones absurdas De varios intérpretes En el género musical Del rock o del rap Y van de estas Si te pica Es mi culebrita Si te pica Es mi culebrita Para eso es Botella de coca Con la te meto El sorbete Te destapó El tío te viró Te sacó Te clavó Te meto De que dale Linda morena ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Por qué no le gustó? Botella de coca cola Le estoy diciendo ¿Qué más quiere? Vaya amistad Muchas gracias ¿Veas? ¿Se dan cuenta? Una piel testiga